El alcalde de Ibarra en rueda de prensa dio a conocer que en dos años iniciarán los trabajos para edificar el nuevo centro de rehabilitación. El presidente le pidió a la viceministra de justicia que ponga la fecha exacta para la construcción del nuevo centro de rehabilitación de la ciudad, 2017. Según Castillo ya habría un posible sitio escogido. Bueno, la señora, la señorita viceministra dijo que la perspectiva que tenían era de ubicarla en Atuntaki, al centro de rehabilitación, que es un centro de rehabilitación menor. Llegamos hasta la cabecera cantonal de Antonio Ante y les preguntamos a varios ciudadanos su opinión respecto a esta posibilidad. Aquí las respuestas. Yo creo que para que el ministerio de justicia haya hecho, haya designado el espacio carcelario, me imagino que tiene que haber habido un estudio previo, ¿no? Entonces, en base a ese estudio se puede hacer un análisis de las ventajas que va a tener y las desventajas que va a tener el cantón. Obviamente que cuando uno tiene cerca un centro carcelario va a afectar a la imagen del cantón. Y este cantón, y especialmente esta ciudad, tiene una característica turística de compras. De cierta forma va a ser un poco complicado por el hecho del turismo mismo. Tú sabes que la gente cuando piensa o sabe de que va a haber algún centro de esos, ya sabe que va a haber más delincuencias, pues tiene miedo de que se escape. Pero también hay quienes toman favorablemente la posibilidad de que en Atuntaki exista un centro de rehabilitación. Solamente para la gente y la juventud de aquí no más puede ser. Para que los jóvenes se hagan de orientar, no hay que estar un poco desviando. Sería lo mejor porque hay bastantes ladrones por aquí en Atuntaki que sí han robado en los almacenes. Nos han robado, bien dicho, aquí en los almacenes. Incluso hay algunos que sugieren consultar primero la opinión de los habitantes locales. Claro, sería una consulta entre el pueblo de aquí porque ellos son, ustedes son los que viven aquí. Ustedes sabrían tomar la decisión que objetivo tendría. Sin duda el criterio de los cinco entrevistados en este informe no representa el criterio de los anteños. Por ello visitamos los alrededores del actual centro de rehabilitación social en Ibarra y conversamos con los vecinos. Con lo que ahora al menos se resguen a la policía del gobierno, entonces no hay mucho problema ahora. No hay ningún problema porque no ha habido, durante el tiempo que he vivido aquí tranquilo, nunca ha habido ni nada. Tal vez sería que más antes habría problemas, pero aquí ahora desde que viene no hay ningún problema, no hay nada. De todas formas, según la información proporcionada por el alcalde de Ibarra, habrá que esperar hasta el 2017 para ver si el nuevo centro de rehabilitación social menor es trasladado al cantón Antonio Ante. Con imágenes de Galo Vinuesa, Paolo Ponce, Prisma Informativo.